hace cuatro semanas él era un perfecto desconocido hace tres se convirtió en vídeo viral hace dos todo un país lo estaba buscando y hoy es toda una celebridad parito de coco tiene un nombre y se llama romay después del éxito de su vídeo que se volvió viral dominicana hoy aparece con manager orquesta vestimenta de artista una producción con 10 temas su hit en itunes y un nuevo videoclip más profesional así que pautamos una entrevista para conocer el ser humano detrás de toda esta historia iba a ser una entrevista sobria y bien calculada pero en el lugar planeado que pensábamos que no nos encontrarían por ser un lugar exclusivo de la ciudad en apenas dos minutos más de 200 personas aclamaban a su héroe el español que habla romay este supervivencia casi no se entiende y es por eso que su manager nos da detalles dónde estaba cuando todo el mundo lo buscaba él estaba motoconchando en la línea noroeste sí claro que si pasando tú sabes cogenando 500 pesos 400 pesos e inmediatamente yo le dije mira existe este proyecto contigo para que tú y yo nos unifiquemos en una gran corporación y me dijo yo estoy de acuerdo seguimos la entrevista trillada de curiosos tuiteros y smartphone que nos interrumpían para lograr ellos también la exclusiva con el nuevo artista y con todo esto romay nos contaba que cuando vendía los dulces caminaba entre 40 y 60 kilómetros diarios de un pueblo a otro en la parte norte del país lo que yo estaba pensando yo estaba diciendo oye yo te voy a hacer una función de por lo que yo salí en la calle para vender más de por lo que yo estaba a dormir yo me pensando yo me hace una canción así es la música tuyo tú te va vendiendo todo el mundo te gusta hay gente que quiere a ti oye sube para acá hay personas que han usado los derechos son pena de ser mandado que ya él tiene su derecho su registro de canciones ya tiene todo eso preparado y un equipo de abogado porque ya esto es una gran corporación donde él es parte principal y le estamos desarrollando para hacer no solamente en la república dominicana sino en el mundo entero uniendo la mente uniendo las razas uniendo los colores romay hoy es una celebridad mañana no sabemos lo que sí sabe romay es que no quiere despertar de este sueño porque ya no quiere volver a vender por las calles el palito de coco misael rincón cnn república dominicana